La lluvia y el viento El viejo Matías duerme en cualquier parte Un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus despojos buscan La estación de chapas de paso del rey Escucó de niños y denotan niños Su figura triste cruzando el andén Porque nadie ha visto sus ojos cansados La cruz del olvido temblando en sus pies A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra y imita un cañón Y otras veces pone en sus ojos un niño Y acune en sus brazos su bolso marrón Cuando llegan trenes repletos de obreros Se pone contento, brilla su mirón Murrión de la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasó Y después se aleja murmurando cosas El viejo Matías, ogro del lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!